Saludos estudiosos y estudiosos de las matemáticas, soy Pepe, profesor de matemáticas y ya he ayudado a más de 2.000 alumnos y alumnas para cumplir sus objetivos. ¿Y qué vamos a ver en este vídeo? En este vídeo vamos a ver lo que es una matriz simétrica y lo que es una matriz antisimétrica. Bueno, una matriz simétrica es toda aquella matriz cuadrada de orden n donde la matriz transpuesta es igual a la matriz original. ¿Y qué sería una matriz antisimétrica? Pues una matriz antisimétrica es aquella donde la matriz transpuesta es igual a la opuesta de la matriz original. Fíjate en estos ejemplos. Aquí estamos ante un ejemplo de una matriz simétrica. Fijaros que la matriz A es de orden 3 cuadrada donde la primera fila es 1, 2, 5, la segunda fila 2, 3, menos 2 y la tercera fila 5, menos 2, menos 1. Si hacemos su transpuesta es cambiar la fila por las columnas. La primera fila a la primera columna, la segunda fila a la segunda columna y así la tercera fila a la tercera columna. Y si os fijáis son ambas iguales. Por lo tanto, si la matriz A y su transpuesta son iguales, esto es una matriz simétrica. También visualmente podéis comprobar que por encima y por abajo de la diagonal principal están los mismos números. Fijaros en la flecha como indica los mismos números. 2, 2, 5, 5, menos 2, menos 2. Así visualmente veis si es una matriz simétrica o no lo es. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz antisimétrica. Las matrices antisimétricas tienen que ser cuadradas como hemos dicho, pero es cierto que la diagonal principal tiene que ser todos ceros. Comprobar que esta diagonal principal todos los elementos de la matriz son ceros. Es una matriz de orden 3 con la primera fila 0, 2, menos 5. La segunda fila, menos 2, 0, menos 2. Y la tercera fila, como podéis observar, 5, 2, 0. Ahora bien, si os fijáis hago su opuesta. La opuesta es cambiar el signo simplemente. Y luego hago la transpuesta de la matriz inicial A. Cambio la primera fila a la primera columna, la segunda fila a la segunda columna y la tercera fila a la tercera columna. Y si podéis comprobar, la opuesta y la matriz transpuesta son iguales. Por lo tanto, estamos ante una matriz antisimétrica. Si te has visto abrumado o abrumada por todos los conceptos de matrices que hemos visto, no te preocupes porque no eres el único o la única. Por eso, lo que tienes que hacer es ver toda la lista de vídeos que tengo con las definiciones de matrices, que las voy a dejar aquí. Y aparte también, si quieres, en la descripción y en los comentarios, te voy a dejar también un enlace donde podrás ver mucho más sobre este tema de matrices.